Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por atender a nuestro llamado, como siempre es un gusto conversar contigo. Voy a comenzar con la primera pregunta y vamos a ir directamente al grano, porque sabemos que después tenés mucho para contarnos con respecto a este deporte. Vos sabés que la semana pasada me comuniqué contigo con relación a versiones que van, que vienen con relación a tu renuncia a la presidencia de FEMEMOD. Queremos saber si esto es así o no, o qué novedades hay al respecto, Maribel. Te escuchamos atentamente. Bueno, Laura, como te decía la semana pasada, no es una renuncia de vinculación y cargo, sino es una renuncia para cumplir mi mandato, que me quedan dos años en la presidencia de la Federación. Pero bueno, no vuelvo a poder continuar estos dos años por motivos personales y por otros ofrecimientos dentro de la Federación Latinoamericana. Entonces, he expresado y hemos dejado en acta mi renuncia y hemos hecho nuevamente en asamblea la comisión directiva nuevamente para quien ocupa mi cargo desde ahora diciembre en adelante. Bien. Es decir, que das un paso al costado por nuevos e importantes compromisos. Sí, Laura, estoy más que satisfecha, estoy muy contenta de todo lo que se ha logrado desde la Federación en el Motociclismo en la Provencia. Estamos muy contentos con todos los integrantes de todo lo que he logrado, todos los objetivos se pudieron cumplir. Pero bueno, particularmente, yo sí tomo la decisión de hacer un paso al costado, de dejar que nueva gente continúe con la labor. Es un trabajo bastante agotador, que demanda mucho tiempo. Y la verdad que, bueno, hoy en día le doy prioridad primero a mi familia y a mis propósitos laborales, básicamente. Así que sí hago un paso al costado. Pero bueno, obviamente la Federación continúa en muy buenas manos y con proyectos muy buenos para lo que es el 2024. Muy bien. Ya te preguntamos sobre quién manejará las riendas de la FEMEMOD a partir de la fecha indicada por vos anteriormente. ¿Tu mandato se cumple o se cumplía cuándo? Mi mandato se cumplió hace unos... Mi primer mandato, que son tres años, nosotros tenemos que hacer un asunto que dura el presidente de la Federación que cumplir el presidente de la FEMOD y continúe sin nada más. ¿Eh, Maribel? Ya. Disculpame, Maribel. Te voy a pedir una mejor ubicación porque perdemos la señal y no se escucha claramente lo que nos estás contando. Te pido disculpas, pero vamos perdiendo la señal contigo y me gustaría aprovechar al máximo esta comunicación telefónica. Se acaba de cortar precisamente la comunicación, pero ya vamos a estar intentando recuperar la palabra de Maribel Giordani, presidenta de FEMEMOD. Fuera de Pista Todo el Deporte Motor con Laura Oguín. Bueno, vamos a retomar e intentar precisamente dialogar de una forma clara con Maribel Giordani. ¿Me estás escuchando? Ahora sí, Laura. Ahora se escucha perfecto, como si estuvieras aquí en el estudio. Bueno, te había consultado antes de perderte, ¿hasta cuándo se cumple tu mandato como presidenta de FEMEMOD? Sí, tengo dos años más en el cargo, así que el nuevo presidente, que es el señor Sergio Espejo de la Comisión de Velocidad de la provincia y nacional también de velocidad, él va a cumplir esta presidencia interina en el cargo que va a ocupar de presidente por los dos años que me quedaba en continuar a mí. Bien, ¿y luego la asamblea para renovar? Luego hay nuevamente votaciones dentro de la comisión directiva para volver a postular al nuevo presidente. Bien, perfecto. Pero nos decías que vos has quedado muy conforme con todo lo que se ha logrado con el crecimiento que para vos ha tenido el motociclismo en la provincia de Mendoza. Sí, particularmente yo muy conforme, siempre lo he dicho de que desde que yo asumí la presidencia de esta federación, esta federación tuvo lugar en un montón de ámbitos, siempre nos abrieron las puertas muy bien, desde el deporte de las provincias, todos los municipios, casa de gobierno, dirección del medio ambiente, ante todos los ámbitos que uno como federación le hace lugar a los eventos deportivos y a los deportistas. Así que la verdad que yo estoy sumamente agradecida con cada institución por el aporte y por el apoyo que ha recibido. Y bueno, esperemos continuar de la misma manera con la gente que sigue y que sigan apostando a lo deportivo sobre todas las cosas, que es la base fundamental de una federación, que se vele por lo deportivo, básicamente. ¿Cuándo asume como presidente interino Sergio Espejo? Sergio Espejo asumió en el día de ayer, en el día de ayer hicimos la firma en acta, así que desde el día de ayer estamos en contacto con Sergio Espejo para, bueno, obviamente transmitirle cómo se continúa y atuarlo en lo que él necesite, pero no es una persona que esté ajena del manejo de una federación, ya que él integra a GEMO, que es una asociación que está involucrada en la velocidad del campeonato argentino de velocidad, entonces él conoce muy bien cómo es el manejo institucional de una federación. Muy bien. Qué bueno esos datos que aportás. ¿Te va a costar estar alejada de la federación y de esa rutina diaria que te implicaba a vos con mucha satisfacción poder estar llevando adelante actividades con relación al motociclismo? La verdad que yo creo que se cumplió un ciclo, los cargos deportivos cumplen un ciclo, las personas tienen que entender de que con la misma intensidad estos cargos realmente son intensos, son de mucho trabajo, de mucha intensidad, mezclado con la pasión que a uno le involucra, así que desde que uno asume un cargo de estos no tiene más disfrute, no tiene más fin de semana, no tiene más práctica de lo que a uno le apasiona, es todo con relación al piloto, así que la verdad que no me va a costar estar alejada, lo voy a empezar a volver a disfrutar obviamente, porque es lo que realmente yo necesitaba, volver a disfrutar de mi pasión, que es el motociclismo. Y bueno, me han ofrecido este sick day que pasó en San Juan, en Mundial de Enduro, la federación latinoamericana me convocó para ser el team manager del equipo femenino, entonces estuve en la dirección de las chicas y todo lo que gestiona al desarrollo de esta competencia, y obtuvimos muy buen resultado, así que bueno, continuar todo este año de trabajo con las chicas para lo que se viene España el próximo año, así que tan alejada de la dirección en el motociclismo, no voy a estar, pero sí voy a estar más involucrada en la parte deportiva, que es lo que realmente a mí me gusta. Bien, ¿qué significa para vos buen resultado y a quién tuviste la posibilidad de acompañar en este evento? Bueno, quedamos terceras a nivel mundial, que ningún equipo latinoamericano ha conseguido podio en un mundial de enduro, y bueno, la presencia estuvo como piloto en el equipo Bárbara Neves de Brasil, Tania González de Chile y Valeria Rodríguez de Chile, tres pilotos latinoamericanos que conformaron este equipo. Así que bueno, realmente fue un trabajo apasionante poderles transmitir toda mi experiencia como deportista, ya que bueno, he competido este tipo de carreras y he ocupado transmitirles mis estrategias, y la verdad que bueno, una satisfacción muy grande para toda Latinoamérica poder haber estado en ese podio. Excelente, ¿y cómo se trabaja de ahora en adelante con este nuevo ofrecimiento, el cual has aceptado, porque ya los frutos se están dando a conocer? Bueno, nosotras vamos a convocar a pilotos latinoamericanos de la modalidad de enduro, y vamos a realizar durante todo el año un año de entrenamiento, tanto en lo que es Brasil, Argentina y Chile, que son las pilotos fuertes que tiene el enduro a nivel latinoamericano, y vamos a armar entrenamientos, y vamos a armar un calendario de competencias en los tres países para lograr una buena formación a lo que es el enduro español. Excelente, qué buenas noticias, qué orgullo para vos, para la familia que siempre te acompaña. A la vez aprovecho también para consultarte si te han quedado proyectos por concretar en FEMEMOD. La verdad que no, particularmente pude cumplir todo lo que me propuse. Creo que dentro del FEMEMOD hay un objetivo claro por trabajar, que es el motocross del año que viene. El motocross debe sufrir cambios, tiene que cambiar, se tiene que incorporar nuevas personas para que el motocross siga creciendo, y empezar a trabajar con los track days dentro del Autódromo General San Martín, para que también se pueda empezar a reactivar lo que es la velocidad en la provincia de Mendoza, porque no tenemos actividad básicamente, así que el nuevo presidente seguramente reactive esa modalidad, y bueno, particularmente con el enduro estoy más que satisfecha, y con los menores también es un anhelo de que continúen con la misma intensidad que lo hice todos estos cuatro años, trabajando con los menores dentro de la actividad de motocicleta. Bien. Vas a aportar tu conocimiento para quienes quedan a cargo de la FEMEMOD para poder ayudar a crecer al motocross en la provincia. Sí, yo les he ofrecido mi ayuda, y siempre me gusta ayudar a la gente que me solicita mi ayuda, no me gusta meterme donde no me llaman básicamente, pero a la gente que me llama y me consulta, y me pide una opinión o una ayuda que yo le pueda brindar, voy a estar, obviamente es una pasión para mí el motociclismo, y siempre vuelvo a querer que crezca, así que ya pueden contar con mi ayuda, y en lo que yo pueda serles útil y disponga del tiempo para hacerlo, voy a estar. ¿Ya se han comunicado contigo? ¿Hay gente interesada en formar parte para poder levantar el motocross? Haz algunos amados, haz algunas propuestas que me parecen muy buenas, de muy buena idea, y que creo que es por el camino que hay que avanzar, así que seguramente haga esa unión entre el nuevo presidente de la federación y la gente interesada que me ha llamado exponiéndome las propuestas para el 2024. Bien, el nuevo presidente está al tanto de esto, ¿verdad? Sí, sí, el nuevo presidente ya realmente hablamos diez veces por día, básicamente, para ponerlo al tanto de todo, y sí, obviamente, yo creo que Sergio Espejo es una persona sumamente preparada en lo deportivo, en lo profesional, es una persona que nos ha hecho todos los estudios de impacto ambiental para las competencias de enduro, porque él es ingeniero de ingeniería de seguridad, y la verdad que, bueno, ha tenido muchas reuniones con Humberto Mioran, que es el ministro del medio ambiente, así que la verdad que es una persona sumamente preparada para el cargo, y va a actuar con la responsabilidad que se necesita estar al frente de una federación. Muy bien. Maribel, ¿algo más que quieras agregar, contarnos? No, bueno, que la verdad que agradecida por todos estos años, Laura, de todo el apoyo que nos han dado siempre, de sacar más al aire para poder dar nuestras opiniones, así que solamente agradecimiento por todo el acompañamiento que hemos tenido durante estos años. Gracias a vos por siempre atender a nuestro llamado también. Bueno, y aquí seguiremos con micrófonos, cámaras, puertas abiertas para difundir la información que vos creas que es necesario difundir. Mucho éxito en lo que viene para vos y seguimos en contacto. Bueno, gracias, Laura. Te mando un beso. Igualmente. Conversamos con Maribel Giordani, ella es expresidenta de FEMEMOD, así la vamos a presentar cada vez que tengamos la posibilidad de conversar con ella. Lo ha confirmado aquí, en Fuera de Pista, tal cual lo prometió la semana pasada, a mi persona, que lo íbamos a contar en el programa. ¿Saben lo que me costó tener un poquito más de una semana esta información guardada? Me costó mucho, pero respeté lo que ella me pidió. Por eso, en el día de ayer, este presidente interino, Sergio Espejo, de velocidad, conocido por este sector del motociclismo, asume como nuevo presidente de FEMEMOD, Maribel, por nuevos ofrecimientos, por tiempo que quiere dedicarle a su familia, siempre va a estar ligada al motociclismo, ha decidido dar un pasito al costado. ¿Por qué digo un pasito al costado? Porque seguramente siempre estará formando parte, escuchando a todas aquellas personas que le hagan llegar proyectos, ideas para precisamente implementarlos en la provincia de Mendoza. Maribel Giordani, con ella estuvimos hablando en Fuera de Pista.